Señor, envía tu verdad y tú, que ya te guíen a tu santa montaña. Señor, envía tu verdad y tú, que ya te guíen a tu santa montaña. Oiga mi odio, se aboga mi causa, contra gente sin temor, del hombre engañoso y perversón, y me dejarás de dar. Señor, envía tu verdad y tú, que ya te guíen a tu santa montaña. Señor, envía tu verdad y tú, que ya te guíen a tu santa montaña. Porque estás abatida, alma mía, y te hienas contra mí, esperé en Dios, aún le daré gracias al Dios de mi salvación. Señor, envía tu verdad y tú, que ya te guíen a tu santa montaña. Señor, envía tu verdad y tú, que ya te guíen a tu santa montaña. Señor, envía tu verdad y tú, que ya te guíen a tu santa montaña. Señor, envía tu verdad y tú, que ya te guíen a tu santa montaña. Señor, envía tu verdad y tú, que ya te guíen a tu santa montaña. Señor, envía tu verdad y tú, que ya te guíen a tu santa montaña. Señor, envía tu verdad y tú, que ya te guíen a tu santa montaña. Señor, envía tu verdad y tú, que ya te guíen a tu santa montaña. Señor, envía tu verdad y tú, que ya te guíen a tu santa montaña. Señor, envía tu verdad y luz, que ya se quiera a tu santa montaña Señor, envía tu verdad y luz, que ya se quiera a tu santa montaña Y entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría Y insultaré y te daré gracias con la citaran Oh Dios, oh Dios mío Señor, envía tu verdad y luz, que ya se quiera a tu santa montaña Señor, envía tu verdad y luz, que ya se quiera a tu santa montaña